Música Hola a todos chicos en el video de hoy os voy a hablar sobre el acuario de un suscriptor que bueno ya sabéis cualquiera de vosotros que me quiera mandar vuestros videos de vuestro acuario o de cualquier animal que tengáis me lo podéis mandar en el correo que tenéis aquí abajo vale entonces vamos allá voy a ponerme yo el video y a partir de ahora ya vamos a estar comentando como veis tiene un moly balón vale o sea estos que son redondos tiene 10 neones yo tengo 2 más como sabéis tengo 12 tiene 2 tetra no sé si son tetra o si son bueno ahí estáis viendo el nombre en la pantalla que ahora no me sale el nombre luego como veis el acuario lo tiene muy bien montado es parecido al mío lo único que en vez de tener el filtro en la derecha lo tiene en el medio yo de verdad que el mío lo dejé en la derecha ya que prefiero tenerlo en el lado derecho y así hacer una corriente que sea circular porque teniéndolo de esta manera que lo tiene el suscriptor el agua pega en silla contra el cristal y forma una corriente muy rara que yo creo que no es buena para los peces pero bueno como veis el acuario está muy bien plantado yo cuando vi este video pues me gustó mucho porque estaba muy bien plantado de verdad y bueno fijaros las plantas están chulísimas mirad ahí el moly otra vez un moly negro increíble miradlo como nada y los neones que ya os digo increíbles me recuerdan muchísimo a mis neones aparte que hablé con este suscriptor justo el mismo día que me compré los neones yo entonces justo me recuerda mucho a mis neones y como veis las plantas ya os digo es que es un acuario que está muy bien plantado aparte que me encanta la decoración con las rocas como veis también tiene un coco al lado izquierdo y ese coco pues es muy parecido al mío y bueno por ahí tiene también no sé si es Ancistrus o Plecostomus pero por aquí si me lo ha dicho el suscriptor lo estaréis viendo en pantalla y bueno chicos ya habéis visto que por aquí acaba el video del suscriptor la verdad no hace falta tampoco me mandéis videos de 3, 4 o 5 minutos ya veis este video del suscriptor dura 1 minuto 29 y es más que suficiente para enseñarme ese acuario entonces chicos esto está en el video de hoy la verdad un poco corto y lo estoy subiendo tarde si pero hoy he estado editando todo lo que vendría siendo toda la tarde bueno he intentado editar todo lo que he podido y he subido un video de Call of Duty Advanced Warfare al canal de Pedro Pedrola próximamente estaré subiendo a Pedro Pedrola también estaré subiendo FIFA y Class of Clans pero ya os digo videos de Class of Clans tardan mucho en tengo que pensar ideas tengo que preparar el diálogo ya que esos videos me los preparo con más tiempo y un video de Call of Duty Advanced Warfare al 16 es ponerme a jugar y comentar que tampoco hay mucha dificultad entonces chicos es lo que os comento y bueno ya sabéis si queréis mandarme vuestros videos aquí en la descripción podéis buscar mi correo electrónico los podéis mandar también por Facebook podéis subirlos a Youtube dejarme un comentario con el enlace a vuestro video hay muchas maneras ¿vale? cualquier duda ya sabéis comentar aquí abajo y bueno no olvidéis dejar un like suscribiros al canal y muchísimas gracias